Hey chavales, ¿qué pasa? ¡Estamos aquí de vuelta! ¡Hola Luis! Hola, ¿dónde estamos hoy? Hoy estamos en The Dropperl, que es un mapa muy bien hablado que os va a sobar el nabo porque os va a encantar. Vamos a leerlo. Bienvenido a The Dropperl 1.4, por vigre. Una meta, sobrevivido a la caída, una regla, no rompáis bloques. Fácil, directo y conciso. Importante, la distancia realizada si puede ser en FARC, no sé si tú podrás Luis. Short y arreando, que me va a haber 30 FPS ahora mismo. Pues no sé si vas a poder disfrutar este mapa, pero bueno. Brillo al máximo, nubes fuera, nubes fuera. Eso creo que ya lo tengo. Sí, nube y bright, sí. Peaceful. Esto. Creo que está en el Peaceful por... Hay que permitir las cheats, eso, perfecto. No, pero esto sí estás jugando en un jugador, ¿eh? Ya, ya, pero me refiero a que como estamos en esto y somos OPs y todo, no hay problema. Sigamos. Pueba un palante, Billo. Ponte lo, prueba, no puedes ponértelo en FARC ni con Optifine. Vale. Eh... Estoy en el Tecnológico, fine. A ver. Vale. A ver, deja. No sé para qué sirve esto, pero bueno. Da igual. Eh... Se te spawns, save. Vale. Eh... 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 Usa las camas para guardar. Copilla una. Esta... O sea, si hay tinta rosa. Se te permite poner el comando timeset para dormir y tienes que guardar después de cada caída. Luis, yo creo que tú me lo pondría en FARC. A ver, ¿qué pone aquí? Dios, Dios. Ponte en el bloque de oro. No he oído con nada. Ponte en el bloque de oro y pulsa el botón. ¿No me oyes? Luis. No, no, te oigo, pero a rato. Me va con muchísimo lag. A ver, voy a ver el Skype. Un momentito solo. A ver si me va... No, a mí me dice que está bien la conversación. Ahora te va bien a ti. No, no, es por el Minecraft, porque debes estar cargando un brazo de retorno o algo. Sí, oye, eh... ¿Qué botón hay que dar? Nivel 1. Locura. ¿Qué nivel hay que dar? ¡Cualquiera para abajo! Mira para abajo. ¿Has visto algo o estás flipado? Estoy lagado. Y yo de momento no he muerto, así que le doy a estar cargando. Guau, 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 guau. ¿Te carga o no te carga bien? ¡Mierda! Pero ya sé dónde hay que ponernos para sobrevivir. ¿Tienes el Optifine en el centro? ¿Tienes el Optifine? No, de hecho creo que voy a salir a instalarme. Porque si no, no voy a poder hacer nada. Pues instáratelo, yo te voy esperando. Así rápidamente. No, ve tirando tú que tampoco... Y si me vas comentando, si me pierdo mucho me avisas. Vale, no, pero espera. Mira un momento, es que tengo... Me acabo de acordar que tengo yo el Optifine listo para esta versión. Entonces te lo voy a pasar directamente por Skype. Optifine 1.4 o 1.5. Vale, aunque tampoco es que se apreciase nada. Que por Skype para los archivos van rápido. Te lo instalas y pones... Hay una opción, no me acuerdo dónde... Que pone para que los chunks se... Se quedan en prelobados. O prelobos. Sí, recargamos. Oye, voy a salir de dos maneras. Voy a cerrar un momento el server. Porque efectivamente creo que está en... Creo que me he confundido y que está aquí en... En normal y tendría que estar en Peaceful. Escritorio... Servers Minecraft... Sería YouTube... De Dropper... Y... Properties. Dificultad... 2. 2 es normal. Sí. Dificultad 0. Ahora es cuando puedo abrir. Va, va, va. Aquí. Abrir... Runear... Y vámonos. Tres. Ya... Oh, 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 que me caigo. Caigo mientras duermo, tío. Que miedito. Por los... Ah, te dejo de vivir durante un latido. Por los caes. Hostia, no te digo nada. Espera, colgo y te llamo. A ver si responde Luis y no me... ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí, sí ¿Y te has instalado ya el Optifine? No, porque va lagado y lento y mucho Yo vuelvo a intentar esto ¡Sí! ¡Eh, tú! Me encontré un diamante aquí abajo Seguramente sea un objetivo o algo No sé, eso te lo sabes tú Bueno, de todas maneras hay que llevar la cuenta de los que se tienen, por si acaso ¿Ya, Luis? Estoy en ello Oye, creo que deberíamos... Ah, nada, te iba a poner que nos pusiéramos comida, pero estamos en Peaceful ¡Luis! ¡Ah, voy! ¡Capa! ¡Qué aburro, tío! ¡Vale! ¡Vale! Ya está, ya me estoy instalando Espera un momento, ahora volvemos cuando lo tengas Bueno, ya estamos aquí de vuelta Me he subido... O sea, del tiempo que ha tardado Luis Me he subido a pata la espiral Maldita de los... Diablos Eh, veo la redstone Que no es mucha Porque no hace falta que sea mucha Venga, que me tiro otra vez, Luis ¡Oh! Cuido con caer bien Bueno ¡Qué cagada! Pero ya te carga bien Sí, sí Ya tirando unas 10 FPS Pero... Pero... Como se acostuma Puedes controlarlo, ¿no? Vale Se te permite... Eh... Volar hacia arriba O sea... Las escaleras arriba Pero... O solo aquí Eh... Mira, dice aquí Server Multiplayer Un accesor de Server Multiplayer Y otro de... De este A ver si este... Este era un cerdo conmigo, ¿eh? Así que... Me cago en el... Vale Este ya me acuerdo Que no funcionaba este accesor Que lo he puesto antes El de las escaleras Y este sí debería... No sé si debería funcionar o no El caso Es que si este no funciona Está este Que es muy clásico Que es... Mantienes pulsado clic derecho Y subes rapidísimo Pero... Ah, este es el de los barracos No, de los... Minecraft Eh, bueno La idea es la misma Sí Hola, Luis ¿Por qué estamos subiendo, por cierto? Porque hay que subir para otra nueva caída Digo yo Ah Sí Puede tener sentido Ah, mira Si también hay TP ¿Dónde? Ah, no Es que no funciona Yo creo que no están puestos los bloques de eco Acabo de romper un bloque de comandos Hostia A ver una cosa A ver si es que en el server No tengo permitido los Espera, espera Hello Que cagada Espera Que tengo que meter un nuevo comando Que es para que se... Para que permita el... El command block Vale, ya debería ir Ya he roto el bloque de comandos que había Pero bueno Voy a intentar usar este ascensor de aquí A ver qué tal Vale, no funciona ninguno Voy a tener que usar el normal Ay, mierda Luego uso el de TP Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Ajá Ajá Vale, ya estoy arriba Ahí no Ahí no Ahí no, cáete A ver, ¿dónde estás? Subiendo por las escaleras Hazte TP, anda Que vas a tardar la vida Vale Checkpoint Mierda Checkpoint Esto para... A ver Si abre la puerta Y... He muerto por danza Por caída justo detrás tuyo Vale Eh... Checkpoint Vale Esto es como para entrar por aquí Vale Venga, coge la cama Time Set Night No, mira Si lo pone aquí Ya, hubiera sido más fácil Set day Set night No va el comando, creo Sigue sin ir el bloque de comando No sé por qué Bueno, tú duerme Espera un momento Voy a ver Una cosita muy rápido A ver Están los bloques de comandos bien puestos O mejor aún Espera Si yo tengo puesto Esto bien Vale Es... Mierda Ay Vuelve a salir un momento Tío ¿Qué pasa ahora? Que es Enable No... O sea, es enable No... No allow ¿Lo como a Juve? Si quieres lo mismo Joder ¿Qué cojones? Está puesto así ¿Pero por qué cojones pasa esto? Enable Command Block ¿Por qué pongo false? Joder Soy retrasado Me estoy dando cuenta Oye Oye, ¿tú has puesto un contador o algo, Luis? Ah, pues no Bueno, pues espera un momento Vale, a ver si ya funciona Sí Vale Vale, listo para tirarte Nivel 2 Caída Entonces lo de antes ¿Qué era? ¿El qué? No Lo de antes era Una mera ilusión Pausada por tu imaginación No hace falta las camas ya Porque han puesto lo de ese De spawn Vamos, Luis ¿Estás listo? Sí ¡Avonor! ¡Oh, cómo mola, tío! Es como si fuera Minecraft Ay, que no veía, tío No se me había cargado Es como si fuera Minecraft Pero, o sea Es como Es como volar por el mundo Como si fuera Superman Ahora, ¿y esa redstone? ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué cojones? Ah, creo que ya se lo ve que hacer Hay como que Hay como un agua ahí Y no sé si dará tiempo Pero hay que engancharse ¿A qué agua? ¡Ahí está! ¡Oh, lo conseguí! ¿Y ahora qué? Solo hay cerdos Ah, por ahí está la salida ¿Has llegado? ¡Cómo mola! Este mapa tiene un diseño increíble Dios, en serio No Dime, Luis Un momentito Y esta palanca ¿Para qué sirve? Pero, ¿por qué no me da el bloque? Cuando ¿Por qué no me da el bloque? Estos son bugs, tío Estoy destruyendo bloques de lana Y no me da el bloque Hay un comando En el bloque de comandos Que es para eso Ah Mierda Mete, peo Vale, picado No, es que no No Espera, ¿qué es eso? Es que no veo una basura Pero me ha parecido ver un Tío Ah, es arena Y yo me voy a ahogar No No me hago Sigamos ¡Sí! ¿De dónde hay que tirarse ahora? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Digo yo que hacia arriba Porque esto aprovecha Todos los bloques de altura de Minecraft Pero... TP Coge Dale al TP No uses ni el ascensor ni nada Y ya está Ah, es el TP Cama no hace falta Pero bueno Vale Eh... Espera, espera Dale a... Setspawn El level 3 En el medio Coño de la madre Cómo mola Es muy gay Pa' dentro A la saca... 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 Casi Por un par de bloques Es que eres una... Vergüenza Sabes Lo que vidas Es para la comunidad de Minecraft Eh... Protesto Eso es muy importante Bueno, eso ¿Y cuándo te llega la gráfica? Pues... Dos, tres semanas Me la compro ¿Dos, tres qué? ¿Semanas? Semanas Ah, perfecto ¿De cuántos gigas va a ser? Otro diamante De... Dos o así Dos suficiente Es la que... Y aparte... Y aparte RAM Es la que tengo yo RAM Vale, vale, sí Para ya... Aprovecho Top Top Un dios Haz TP a mí, Luis No, no, no Hace falta ya Estoy aquí No, pero es que he cogido el TP Set spawn Y dejar el diamante aquí Si encuentras los diamantes Avisa Eh, ¿cómo que level 4? Ya llevamos el 4 A ver que recuerde El de la espiral Ah, sí Llevamos Sí No, no, no Espera El de la espiral Ida El que acabamos de hacer Y este Vale Vale Vale, eh, Luis No me... Y el del mundo al revés Sí, es verdad Sí, sí Está todo Bueno, ¿esto qué es? Ah, hay cornisas ¿Qué es esto, tío? Ah No lo sé Tío LOL Hay uno de... O sea Hay un coche Que está hecho de... Hay dos coches Que están hechos de agua Y yo he ido a darme con él Tío, esto no... Esto no vale Yo quiero matarme O sea Ah, esto es el Empire State ¿No? Bueno, da igual Me lo he pasado Aunque haya sido de potras Me lo he pasado Certo Seguro que por aquí Hay un cofre oculto Sí, míralo aquí Tío Parece que ya me hubiera jugado El mapa A ver ¿Por dónde seguimos? Luis, ¿por dónde seguimos? Ah, mira aquí Dios Pilla el TP Y dale el spawn ¿Dónde? Set spawn Y ahora Dejo el diamante aquí Llevamos tres diamantes De cuatro nigredes No está mal ¿De cuántos? Cuatro Mira Venga Qué guay Pone el spawn Pone el tiempo Despejado Y la... Oh, cómo mola esto, tío Vale, has puesto Lo que hay en este Minecraft No Bueno Ah En este Tienes que ir esquivando carriles Así que pa' abajo Uy Fium 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 Me cago, ¿eh? Cómo mola este nivel Me encanta este Este mapa de aventuras Pa' abajo Pa' abajo, hostias Fata pa' cuenca Joder, yo también No me lo puedo creer Mira, yo ya de espaldas A lo criminón Vale, que caigo Que caigo bien Caigo bien Sí, lo he hecho Cómo mola esto, ¿no? Las estas de minería Torres y sublonas Ayúdame a buscar un cofre o algo Creo que lo he encontrado No, no lo he encontrado Pero quiero encontrarlo Ah, estás poniendo antorchas No, yo no ¿Por? Ah, pues ahora ha quitado un bug Que hay iluminación No encuentro el cofre, Luis Ah, bravo Espera Tiene que haber un cofre por aquí O sea, no puede no haber La flecha esa me indica Que la salida está por ahí Pero yo quiero mi cofre Jol Venga Trucha, avanza Bueno, da igual Que le den al cofre Vámonos ¿Vale? ¿Por dónde? Vale Aquí está la salida Yo la salida no la encuentro Y yo Está aquí, coño Hace TV Ahora voy Ya está, la encontré Pues ahora Vámonos Ya pues sí que pusiste El temporizador ¿No? No sé Luis, no me jodas Que no lo has puesto Pues no Luis, te mato, tío Vale Vale ¿Has cambiado el spawn? Eh, no Simplemente te habrás olvidado Tú de darle a este Dale, tú Tú, esto Ya me he dado ¿Esto qué es, tío? Cortinas ¡Hostia, puta! ¡Ah! Cómo joder ¿Llego a esas? ¡Joder! Es que tío Vas detrás Es que tío Vas como muy al borde Me estoy tocando Me están tocando los huevos Eh, me lo puse Está a punto de pasar ¿Lo conseguí? Lo conseguí Oh, buse e iluminación Qué extraño Ya está, me lo pasé Tú, vamos a explorar esto, ¿no? ¡Mierda! Pero si me lo he pasado Yo lo sé Y tú lo sabes ¿Por qué no me dejas Haberme lo pasado? Minecraft me tiene manía Justo, Luis Justo Vámonos por aquí Voy Pero, Dios Que llego al agua Y me muero en el agua Y no es por ahorrarme El último nivel Y seguimos, ¿eh? O sea, ahí paramos Vale No tenemos ni diamante Ni nada Acuérdate de lo de El spawn A ver de qué va este Espera, no le des a la palanca Lo que mola es ponerse Y darle al botón A la vez ¿Quieres meterte en la raja amarilla? Sí ¿Qué leches es este? ¿Cómo que chocho? ¡Ah! ¿Tú qué haces? Ah, tía ¿Tú qué es esto? Es He atravesado el primero Y en el segundo me he hostiado Vamos a ver Vale, ya sé A ver Este y ahora Este vamos a colocar Vale Izquierda Derecha Izquierda, arriba Derecha O sea, yo me lo voy a numerar Como uno, dos, tres, cuatro Vale Uno Dos Y mierda Me he llevado Uno Dos Vale Uno, dos, uno Parece Sabes cómo me lo estoy numerando ¿No? Uno Dos Me cago en Oye A ver Uno Dos Me cago en Uno Dos Me cago en el lag Ya Uno Dos ¡Ah! Me cago en Me voy a pillar un cabrón al final Y no voy a ¡Ah! Uno Dos Uno Uno O sea, he quedado glitcheado Es que no lo sé Uno Dos Me cago en Es que no puede ser Uno Dos Uno Dos Uno, dos Uno, dos Y algo más Uno Me cago en Uno Uno Me cago en Luis Es tu puta culpa Uno Mira, que le den ¿Sabes? O sea, esto va a tocarme las pelotas Así me lo voy a pasar ¿Qué te hace gracia ahora, Luis? Estoy muy bien Tengo en lava Vale, yo voy a bajar Y te voy a decir Los que hay que Por los que hay que pasar Uno Dos Uno Dos Vale Vale, es Uno Dos Uno Dos Uno Uno Dos Dos Si es que Dios A ver si se Tampoco me lo voy a pasar Lo que pasa es que Con el la No el llevo Ya hay Bueno, yo creo que ya lo dejamos para el siguiente episodio No lo voy a estar Uno Uno Me cago en ya Dios Hasta luego Me cago en